gente gente hemos regresado nuevamente aquí con mis pulgarcitas que pasó bien atrasada está la pulgarcita que dijo como le iba a decir ay si es que mi ratón con falda es hermosa usted es mi ratoncita con falda mi amor te amo te aloviu baby es como no es nacido del corazón porque no le nace por eso si usted me contesta es sarcástica como que le diga yo la amo mi amor es sarcástica usted no sabe el de amor dice la tilda oye en la noche como es el cumpleaños ella va a andar por esa calle asustando gente si nos vamos a comer unos pastelitos para el cumpleaños de la mati si por el cumpleaños de la mati nos vamos a comer unos pasteles de hollywood de halloween un saludo para rocibele en este video rocibele parece que me dijo en tiktok va si rocibele con los dedos si sabe dice si sabe esta niña de voltear pasteles aquí le van a dejar la chibola de los ojos a usted a ver ahí si sabe dice si ya estuvieron chiquita la pala que le ha metido ando ando y y estamos listos y baratos y 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 a ver miren le puedo mostrar cómo los quedó la no hace nada hijo miren pintamos las puertas de la cocina nuevamente miren qué bonito y la hoja la pintamos era blanca y la pintamos revolvieron la la pintura azul con blanca parece que era ajá y miren qué color van bonito agarró si va que bien bonita va hijo ajá son las de allá miren a ver las que vamos a poner ahí pero se van a poner más rato porque hoy las han pintado ajá vámonos viejo no no la toque no no la toque no la toque no la toque miren qué bonita que vea se le puso esta ajá si quedó bonita va viejo si vámonos pues miren qué bonito el cielo se los quiere venir agua ahhh cabalita me quedan las llenas estas rojas no no ya empezó la tiradera venga lea ya van a estar mi amor ahorita están crudos venga lea señor no ya vaya después cuando vas a jugar después lo vamos a llamar vamos a ir cuando ya no hagan lo vamos a llamar hijo este es el primero que ha venido a buscar vayan agarrar y vaya a verlo no que estaban buenos jajaja y que es que le gustan pues le gustan los pasteles también la yuca se fija la tortilla la yuca le gusta bien este es buena la yuca es buena la yuca es buena la frita a mi me gusta de todas formas también en en sopa de res o en sopa de pata si es rico si es rico si es rico cuando tengo la yuca y me falta el hueso y la carne y todo si es rico si es rico no sabe lo que se me ha antojado a mi sony y ahora vi un estado de su mamá que dije le había puesto que iba a tener hasta sopa de tortilla yo si quiero sopa de tortilla si aquel día estaba en la yuca todas las inútilas en el 4k estaban cocinando pero le había visto una sopa de tortilla rica así te haría la tortilla nooo así ya la quiero hacer yo esta fechita vamos a hacer ella y la yuca no podía hacer los frijoles blancos que ruincita y yo tengo que hacer un poco de frijoles blancos yo tengo que hacer un poco de frijoles blancos le pregunto a mi madre medio miren esta enojada porque le tiro besitos diambiliquitiliquili se cayó la trompita le hinchó la trompa ya quiero ver si ya le hinchó ya pero cuando le tira el chorreado si se descuadró miren la ranita ve todo zurrándose zurrándose como que yo a dormir el imán es que ella agarró un pedacito de 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 repollo de repollo toda la noche pobre Mati también es lo que le espera ahí es una vez no se la mira si la otra miren hoy la mañana si quieren le voy a que me enfoquen a mi les voy a enseñar el dúo que hice una vez con lainizonia ah bah ah 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 jajaja y no se lo sabe, se las impregnó como me va a dar paz a mi mira hoy en la mañana yo dije que hay agua aquí y dije yo y pensé que como había llovido yo dije que aquí en algún hoyo la lama y que tome las costillas y me habían miado como vaya a la hora le toca cambiarla mi hermano de Luis tenía que ser usted jajaja mi onda le había ido me tengo que cambiarla y peor es que no le había ido a un rato panter ay le había mandado un mensaje a Luis le había mandado a una hotelía ay de la hotelía no me quedo de los de adultos de los de adultos de los de adultos de los de adultos ayer andaba algo malo y también se han dado malo y como ayer y 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